Sí, Gastón, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, muy contento. Obviamente no lo esperaba, no es que no lo esperaba, pero de la manera que se resolvió la carrera. Y después evidentemente terminamos con buen ritmo. La segunda parte de la primera carrera veníamos complicados. Y evidentemente ellos se cayeron más que nosotros y nosotros ahí nos expusimos al nivel de ellos y pudimos aguantar la punta cuando quedamos en el relanzamiento. ¿Cómo fue el relanzamiento? Por supuesto, estaban informados que se largaba en ese semáforo. ¿Vos viste? ¿Se veía el semáforo? Sí, los comisarios dijeron que se largaba en el semáforo del puente, de boxes, digamos. Así que nada, cuando se puso en verde y me lo cantaron en verde desde la radio, yo aceleré. No sé qué le habrá pasado a Jocito. Y bueno, lo pude pasar al triete y bien y después aguantar. En el último relanzamiento traté de que no me pase lo que le había pasado a los otros en el anterior relanzamiento y nada, mantuvimos la punta ahí. Una pequeña confusión de si quedaba una vuelta o no, pero evidentemente los demás se cayeron y nosotros ahí nos pusimos a la par de ellos y empezamos a girar al mismo ritmo que ellos. ¿Tenía la confusión? ¿Para ustedes por ahí quedaba una vuelta más? Sí, 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 sí. Pero bueno, o sea, igual de todas maneras no cambiaba nada. Había que ir a fondo, no regalar nada, tirar todo lo que teníamos y defender la posición a muerte que nos costó un montón conseguirla. Felicitaciones, merecido triunfo. Bueno, muchas gracias, agradecerle a todo el JLS Corsi Motorsport, a Luciano Sarvaga, a Cristian Corsi, a Nico le encargó de mi auto, a mi segundo, a todos los chicos del equipo. Veníamos complicados, anímicamente complicados todos, pero como les dije, acá ganamos y perdemos todos. Tenemos que ser un equipo y en los momentos malos tenemos que estar más fuertes que nunca y ahora esto es momento de disfrutarlo y agradecerle especialmente a Berlin Energy, felicitarlo por el emprendimiento de las baterías y a Mármola Estefano, a Luis, un cariño muy grande que hace mucho que me viene apoyando y bueno, nada, ahí estamos, vamos que estamos en la lucha. Gastón Rossi, el ganador.